¿Qué tal Adriana? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a usted, bienvenidos a la Información Deportiva. Ya arrancaron las semifinales del torneo del fútbol de México, el Toluca y el América juegan en estos momentos. Y aquí por Telemundo, a las 7 de la noche, León juega contra el Santos, los primeros 90 minutos de su semifinal, también del fútbol mexicano. El fútbol que practican ambos equipos, pues, promete ser espectacular, son el 2 y el 3 en la tabla general. Los dos tienen una propuesta ofensiva interesante, los detalles de este encuentro, por supuesto que a las 11 de todos los goles, de las dos semifinales. Ya está todo listo en costa de Zahuipe, en Brasil, donde se celebrará mañana el sorteo que define los grupos de cada uno de los 32 equipos participantes en el marco del evento de mañana. La FIFA anunció hoy que 560 millones de dólares, 140 millones de dólares más que los que entregó en Sudáfrica, será lo que repartirá para los ganadores en Brasil 2014. La que se llevará a la Copa recibirá 40 millones de dólares, un mínimo de 8 para el resto del contingente. La cancelación de ayer del juego entre los Spurs de San Antonio y los Timberwolves de Minnesota en la Ciudad de México afectará sin duda seriamente la relación que hay entre la mejor liga del básquetbol del mundo y los organizadores en el territorio azteca. Ya se planeaba un juego para el 2014. Anoche un incendio en una planta de luz de la Arena México, pues, provocó la cancelación del duelo entre los Spurs y los Timberwolves. Los cargadores de San Diego recibieron una extensión de 24 horas para vender el restante de los boletos que quedan para así poder televisar el partido del domingo entre los gigantes de Nueva York en el Estadio Qualcomm. Unos 3 mil boletos están en las taquillas disponibles. San Diego entrenó hoy, está obligado a ganar los últimos cuatro partidos. Se aspira postemporada, aunque son muy remotas las posibilidades para el conjunto del radio. En el baloncesto colegial, esta noche se juega el clásico sandieguino. Los toreros de la Universidad de San Diego enfrentan a los aztecas de la Universidad Estatal de San Diego. Los aztecas tienen foja de 5 y 1 en la temporada y están en la posición número 24 de la nación. Los toreros han tenido un muy buen arranque en esta campaña con foja de 7 ganados y 2 perdidos. Los aztecas tienen 10 ganados a 1 en los últimos partidos contra los toreros. Con el motivo de promover el deporte en el desarrollo integral de los estudiantes, el CESITE en Tijuana hoy reconoció a varios destacados deportistas y participantes de un concurso nacional científico, entre ellos el equipo de béisbol bicampeón nacional y el equipo de fútbol femenino. Presentado por tus concesionarios Toyota del Condado de San Diego, aprovecha las excelentes ofertas en los nuevos Toyota. Toyota, avanza confiado. Jugada Telemundo 33, Luis Suárez ayer con el conjunto de Liverpool marcó 4 goles él en la victoria, pero este es el mejorcito de los goles de afuera del área de un bote en la jugada Telemundo 33. El fin de la información deportiva, regresamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!